Bajo una esbelta luna, maquina y mi venganza Se rompió la balanza, con ella mi cordura, hoy seré tu amenaza Ya rescate del polvo que cría las pollas, este libro que brilla Recetario de los ranas y criadillas Hoy, nadie podrá ver lo que planeo, hoy, la locura anima mis deseos Mujer, para ti es el fuego en mi caldero Voy por ingredientes que requiero, mío será el fin de tu corazón Mujer, debo conseguir o con ese gato Para vender mi alma no será tu, es que estoy perdiendo la razón Cuando el caldo haya hervido, agregaré diez ranas Quince colas de iguana, siete alas de vampiro Cinco patas de araña Polvos de cementerio, raíces de maleza Caspa de mi cabeza, billos de riachuelo Vomito de cerveza Nadie podrá ver lo que planeo, no, no, no Hoy, la locura anima mis deseos Mujer, para ti es el fuego en mi caldero Voy por ingredientes que requiero, yo será el fin mi champiñón Mujer, debo conseguir ojos de gato Para merendar yo los zapatos Estoy que me saco el pantalón Cuando esté todo listo, un millón de tu pelo Será quien hace el vuelo, este elixir que insisto Me volverá tu dueño Con tu fotografía, concluirá mi obra Y todo lo que estorba, querrá que sea su mía En broma, rostia, lombra Hoy, nadie podrá ver lo que planeo, no, 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 no Hoy, la locura anima mis deseos Mujer, para ti es el fuego en mi caldero Voy por ingredientes que requiero Mío será el fin de tu corazón Mujer, debo conseguir ojos de gato Para vender mi alma no será tú Si crees que estoy perdiendo la razón Wajajaja Wajajaja ¡Gracias!